Yo quiero trabajar En los arados del Señor En los arados del Señor Yo quiero trabajar Sembrando la semilla Con amor y alegría Con amor y alegría En los arados del Señor Ven, ven, ven Vamos todos al arado Porque Cristo necesita Mucha gente en su piel Ven, ven, ven Logremos que es de día Porque ya la noche viene Y nadie podrá trabajar Adelante Va el Señor Es el Salvador del mundo Dando el pago a cada uno Por las almas que ganó Ven, ven, ven Vamos todos al arado Porque Cristo necesita Mucha gente en su piel Ven, ven, ven Logremos que es de día Porque ya la noche viene Y nadie podrá trabajar Adelante Adelante Va el Señor Es el Salvador del mundo Dando el pago a cada uno Por las almas que ganó Porque el Señor Por el Senhor Ven, ven, ven Por las almas que ganó Ven, ven Ven, ven Ven, ven Play it